93 personas están viendo mi canal y no se han suscrito, suscríbete y apriete la campanita para que no lo vices, youtube te recomiendo mis videos, también después ser miembro me ayudaría bastante por eso suscríbete a que me haga Kim y Fran porque aquí ya subo todas las versiones de Maldonado y Mooderkin y más cosas bueno están planeando una nueva serie de un show más, no se sabe si va a ser un revival o un spin-off, pero necesitan trabajar una nueva serie y ojalá que Maldonado saque un show más, porque si lo sacaron pero con la colección Cartoon Network, ojalá pero saquen los demás personajes, sería estupendo ¡Suscríbete al canal!